La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Se expresa en latidos por minutos. La forma más utilizada para obtenerla es mediante el pulso. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda de pulso representa la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. En una persona sana, el pulso es el reflejo del latido cardíaco, es decir, la frecuencia del pulso es la misma que las contracciones ventriculares del corazón, o sea, de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en algunos tipos de enfermedades cardiovasculares, las frecuencias del latido cardíaco y del pulso suelen ser distintas. En estos casos, el profesional de salud debe valorar el latido cardíaco y el pulso periférico. Un pulso periférico es el situado lejos del corazón, por ejemplo, el pulso radial. Por el contrario, el pulso apical es el pulso central, localizado en el vértice del corazón y lugar conocido como punto de máximo impulso o choque de punta. Existen factores que pueden influir en la frecuencia cardíaca. Y estos son la edad, el sexo, el ejercicio, la fiebre, los medicamentos, la deshidratación, el estrés, la posición corporal y la presencia de patologías. Los pulsos más buscados son los siguientes. El temporal, el carotidio, el axilar, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo, el tibial posterior, el pedio y por último el pulso apical que se encuentra en el vértice del corazón. El pulso se valora habitualmente mediante palpación o auscultación. Para palpar todos los pulsos, excepto el vértice del corazón, se utilizan los pulpejos de los tres dedos centrales. Además, se utiliza un reloj para poder controlar el tiempo y una hoja y una birome para llevar un registro. Los valores de pulso se miden a partir del número de pulsaciones o latidos que ocurren en un minuto, o sea, a partir de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca varía de acuerdo a diferentes factores, siendo el más importante la edad. En niños de un año, la frecuencia cardíaca oscila entre 80 a 160 latidos por minuto. En niños de cuatro años, la frecuencia cardíaca oscila entre 80 a 120 latidos por minuto. En niños de siete años, la frecuencia cardíaca oscila entre 70 a 110 latidos por minuto. En los adolescentes, la frecuencia cardíaca oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. En el adulto joven, sano en reposo, la frecuencia cardíaca puede oscilar entre 60 a 100 latidos por minuto. Y en los ancianos, de más de 70 años, la frecuencia cardíaca puede oscilar entre 55 a 90 latidos por minuto. Como la frecuencia del pulso es la expresión del número de contracciones del corazón, habitualmente se emplean los términos taquicardia y bradicardia, tanto para calificar las modificaciones de la frecuencia cardíaca como las del pulso. Y en estos podemos encontrar dos alteraciones. Taquicardia se denomina al aumento en la frecuencia del pulso, cuando es mayor a 100 latidos por minuto, y bradicardia se denomina a la disminución en la frecuencia del pulso, cuando éste llega a ser menor a 60 latidos por minuto. Estos son los pasos para la medición de la frecuencia cardíaca en el pulso radial. Primero debemos lavarnos las manos. Segundo, debemos identificar y orientar al sujeto de atención sobre el procedimiento que vamos a realizar. Tercero, se ayuda al sujeto de atención a adoptar una posición más cómoda en reposo, ya sea en decúbito dorsal o sentado. Con nuestros dedos, índices, medio y anular, debemos presionar con suavidad la arteria radial. Localizamos el pulso y contamos durante 60 segundos con ayuda de nuestro reloj. Por último, debemos realizar las anotaciones.